Pequeño virrey del país de las camas vacías y de los muertos en casa, con su lealtad a ciegas al presidente, usted solo ha dado palos de ciega. Este lunes 12 de octubre, en la Cámara de Senadores se llevó a cabo la comparecencia del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, donde legisladores de oposición mostraron pancartas y se pronunciaron en contra de su estrategia para atender la pandemia por coronavirus. La senadora del Partido de Acción Nacional, Lili Tellez, también inconforme con esa estrategia, mencionó a López-Gatell que no es bienvenido y que es ciego o miente, terminando nombrándolo como Pequeño virrey del país de las camas vacías y de los muertos en casa, entregándole un bastón, señalando la lealtad a ciegas que tiene el subsecretario al presidente. Buenas tardes, doctor López-Gatell. No, no, no es como para que agradezca con la mano en el corazón porque usted no es bienvenido. Usted es ciego o miente, insisto. Le voy a entregar su cetro, pequeño virrey del país de las camas vacías y de los muertos en casa. Con su lealtad a ciegas al presidente, usted solo ha dado palos de ciego. Me permite, me permite, por favor. A ver, no voy a hacer. No se lo acepte, no se lo acepte.